¿Por qué no hay trabajo? Si yo soy de izquierda, no puede ser. Los de la derecha se los dijimos, no hay trabajo, ¿qué vamos a hacer? Yo soy Ciro de Costanzo y les cuento en corto. En efecto, en México se vive una polarización, espoleada por el poder, entre izquierda, derecha, chairos, fifís, como lo fue en el siglo pasado o incluso antes pasado con los liberales y los conservadores. En realidad, en el mundo moderno eso se acabó. La diferencia entre izquierda y derecha ha sido superada ya por los gobiernos y en el mundo desarrollado, en realidad lo que cuenta es la eficacia o no del gobierno. Por eso los partidos de centro, centro izquierda, centro derecha, pues son los que tienen un espacio más grande electoralmente hablando y no los radicales como los comunistas o los ultraderechistas. Entonces, ¿el gobierno es eficaz o no es eficaz? ¿Resuelve los problemas de los ciudadanos o no resuelve los problemas de los ciudadanos? En México incluso la ideología está mucho más desdibujada desde hace años. Tenemos, por ejemplo, un partido verde que apoya la pena de muerte, que es un caso único en el mundo. Tenemos un partido conservador, que es el PAN, que pide generalizar los impuestos en alimentos y medicinas, como hace normalmente la izquierda en el mundo para tener más gasto social. O un partido como el PRD, que es de izquierda, que propone recortar impuestos como hace la derecha en el mundo en términos generales. Tenemos a Morena, que es un partido de izquierda más radical, que es gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que recorta guinaldos, como hace la ultraderecha, que usa a los militares hasta para construir aeropuertos comerciales, como hace la derecha, que tiene una narrativa religiosa, detente corazón de Jesús, como hace la derecha normalmente, que tiene, por ejemplo, apostando a las energías sucias en lugar de las energías limpias, como normalmente hacen los gobiernos de derecha. Entonces, lo importante es la eficacia. Izquierda, derecha o empleo. Así son las cosas. Y así se las estamos contando en corto y con chocolatito espeso del legendario San Ginés. Mejor del mundo. ¡Ay, buenísimo! ¿Qué? ¿Te gusta el video? Pues compártelo, compártelo. Si no te gusta, pues combátenlo. Pero no te quedes indiferente. ¿Qué? ¿Eres de izquierda o de derecha? Toma chocolate y paga lo que debes. ¡Cuéntamelo! ¡No! ¿Qué? Gracias.